Hola. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Engaña a su mujer. Aquí, con vos. No me sorprende en absoluto. ¡Maldito puerco degenerado! Por supuesto que sí. Porque realmente no son tacos, son blasfemias, cosas muy hirientes, hacia una religión. A la mierda con eso. Y ahora quítame las correas. Muy bien. Adiós, cielos.